Tú te conviertes en embajadora de El Salvador en los Estados Unidos. Y ojo, que se dice fácil, pero estamos hablando de la potencia más importante y la más cercana para nosotros, no solo por nuestros hermanos que están ahí, que son creo que aproximadamente tres millones, sino también por la dependencia que tenemos a cierto medida por la remesa, ¿verdad? ¿Cómo recibes tú eso? Bueno, te cuento que yo estaba peleando por reelegirme como diputada independiente. Yo ya había renunciado a ARENA y lo que estaba yo haciendo era peleando por una diputación independiente. Pero me recuerdo muy bien que el presidente Bukele me escribió y me dijo que si podía llamarme. Y yo me quedé sorprendida porque yo dije, ¿qué será que quieres decirme? ¿Verdad? Entonces yo le dije, sí, llámeme. Con todo gusto le puse. Y estaba yo por entrar al supermercado cuando recibo la llamada en mi carro y empezamos a platicar y me dice que él sabía de que yo era importante para el Congreso, que muchos quisieran que me reeligiera, pero que eso no iba a pasar con esa sala de lo constitucional porque todavía mi amparo estaba a medias. No lo habían terminado de aceptar ni de rechazar. Entonces todavía tenía una leve esperanza. Y me dijo, pero no te van, estos magistrados no te van a dejar participar. Y lo que quieren darte es muerte política. Eso es lo que quieren hacer contigo, es muerte política. Porque tres años, pues vienen nuevos liderazgos. Ya ves, hay nuevas diputadas ahorita en la asamblea que tú te vas identificando con quien te está representando, entre otros. Entonces me querían dar muerte política. Y fue lo que él me dice, pero bueno, no sigas peleando porque no te van a ayudar a reelegirte estos magistrados y mejor te invito a que vengas y me apoyes y me ayudes porque tengo el puesto de embajadora en Estados Unidos. Entonces, que se aceptaba. Y yo le decía, está muy difícil decirle que no. Y fue muy bonito porque me dijo, bueno, el día de mañana te espero en la oficina, hasta la hora. Y fue ese día que lo conocí. Ese día fue el que lo conocí, que lo vi ahí cuando me estaba juramentando. También, yo te voy a decir, yo soy una mujer de fe, soy una mujer cristiana. Yo sé que Dios lo llevó a él a querer hacer eso. A restituirme tanto atropello y tanta violencia que me habían hecho porque estaba peleando por lo justo y lo correcto. Y él creo que sabía esa contienda que llevé para ayudarle al país a despertar. Y lo hicimos porque el país despertó. Y el país le dio a este gobierno, le dio la mayoría calificada y con la cual poder gobernar, le dio gobernabilidad. Entonces, yo hoy me siento, hace poco cumplieron su primer año. De verdad, el trabajo que han hecho, han hecho cosas que jamás hubieran pasado si hubiera sido de la misma correlación que yo tuve que sufrir. Y a mí me da risa porque ellos ahora son insignificantes. Los que se creían que tenían todo el poder en sus manos son insignificantes. Así que para mí fue muy especial que el presidente Bukele confiara en mi trabajo y me dijo tres cosas. Me dijo que teníamos que arreglar el tema de los servicios en los consulados. Me dijo que tenía que estar cerca de la diácora y tal cual los salvadoreños y la agenda cercana a todos los connacionales ha sido parte de mi agenda. Y creo que ningún embajador ha visitado tantos negocios de salvadoreños como yo. Y tres, por supuesto, todo lo que tiene que hacer uno como embajadora. Pero eso sí me dijo, fe a la diplomacia de POPT. ¿Por qué? Porque eso nos trae muchos beneficios. Por eso estamos más encaminados en una diplomacia comercial. Que quiere decir que se está fomentando más el intercambio comercial entre países. Estados Unidos y El Salvador. Cooperación académica, técnica. Y creo que la mayor promesa y la mayor satisfacción es que ya lleves 375 inversionistas con 3.000 millones. Que es la promesa que han dado de inversión. Y además de ello, la promesa que hay de 400 millones, que es la proyección que se tiene de 400 millones en inversión de la diácora. No hay remesas.